Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Hoy estamos en el nuevo DLC de Lowrider Parte 2, que supongo que ya lo sabréis Y nos queda un coche por enseñaros, y bueno, nos queda también un modo de juego, todavía no lo he visto Que supongo que lo enseñaré hoy, quizás, o mañana, depende de cuántos likes tenga este vídeo Este vídeo en concreto, pues lo enseñaré o no La cosa es, tenemos un nuevo coche, un último coche por enseñaros Que es exactamente el que tenemos en el catálogo del garaje de Venice Que está exactamente aquí, aquí, a ver, aquí y aquí Este es el último coche que tenemos por tunear y lo vamos a tunear rapidito a ver de qué se trata este coche Así que le vamos a poner el color, de igual cual sea, y le vamos a meter aquí en este apartamento Nos vamos a ir, como siempre, al garaje de Venice, ahí, y vamos a esperar a que nos lo traiga el mecánico Así que, vamos allá Y ya tenemos el coche aquí, que por fin me lo han traído, madre mía, han tardado hoy más de la cuenta Espérate que me va a atropellar el coche de aquí atrás Lo sabía, tío, casi me atropella Vale, ya tenemos el coche aquí, vamos a tunearlo Este es el último coche que nos queda Y es el Virgo clásico Vamos a ver qué modificaciones se le puede poner Que por cierto, en el vídeo principal O sea, el principal, el primero de todos los coches que he enseñado Sí que se le podía mover los mulles, solo que no sabía exactamente cómo era Se me había olvidado, me la habéis dejado por los comentarios y dejándole a X pulsado, ¿no? Y moviéndolo, así que luego lo veremos si, en un caso, si da tiempo Le vamos a meterle al tope todo, las modificaciones Y vamos a ver qué cositas se le puede hacer rápidamente Antenas por aquí, cromadas sobre todo Limpia para brisas, cromado también Madre mía, cromado, ¿sabes? Se lo vamos a poner cromado Y el depósito, se lo voy a poner a juego Y el chasis, vamos a ver por aquí el chasis, qué chasis Ah, sensores de bordillo, lo que tenemos justamente en las ruedas Vale, perfecto Vamos a ver qué más tenemos por aquí El motor, motor como siempre Esto así, esto así, esto así Perfecto Filtros de aire Sí, se lo he puesto todo esto Ok, el escape, vamos a ver, escape doble Escape de gran diámetro Escape de prunta cromada Este es el que más me gusta Que es donde más se nota Y también tenemos la calandra, a ver Esta, esta y esta Vamos a ponerle esta, que es la más cara Ya sabéis que yo siempre suelo enseñar lo más caro Para ver cómo queda el complemento del coche en conjunto en sí Y bueno, al caso nada Hidráulica, como siempre al tope Madre mía, menudo dinero me sigas dando A ver, interior Tapicería Diseño Pues se lo voy a poner el más caro Y luego el color de la tapicería Pues se lo voy a poner A ver A ver qué color se le podría poner Rojo Así, rojo torino Que sea llamativo, por supuesto Orlamentos Bueno, le voy a poner este Que más da El cuadro este también Volante Vamos a ver El volante le voy a poner un color Es que el volante Siempre estoy con la duda Mira, este Este Es que me gusta la parte del medio Como tiene unas cositas ahí Que me gustan, tío Los detalles A ver Trío, ¿sabes? A ver, palancas de cambio La granada, por supuesto O le podría poner el ojo Illuminati También Le voy a poner el ojo Illuminati Tenemos también en placas Bueno, esto realmente Vamos a ponerle los santos A ver si hay por aquí O San Andreas San Andreas es mejor En neón Ahí está Y altavoz de traseros Traseros Traseros, perdón Le ponemos ahí al tope Eh, color de luz Pues lo ponemos verde lima A juego con lo Illuminati Y por aquí nada más En el interior Luces de neón De Xenon X de neones Por todos Al color verde Verde lima También con el color a juego Con el Con el Illuminati Vamos a ver que más tenemos por aquí Para tunear en cubiertas Madre mía Aquí hay bastantes cosas, ¿no? Para ver que Que tal queda en el coche Rosy azul Hace un contraste muy bonito, tío Este de momento Vamos a ver que más tenemos por aquí Dios Illuminati total, ¿sabes? Este por aquí también Este de aquí No No sé si ponerle el Illuminati O sea, más o menos mola Y Este No sé con cuál quedarme Me voy a quedar creo que con este Aunque realmente Molaría este, ¿sabes? Pero Bueno Siempre estoy con la duda Entre unos y otros, ¿sabes? Vamos a ver que más tenemos por aquí Matrículas Bueno, las matrículas Porta matrícula Esto también así tal cual Da igual Y esto También da igual En fin A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nada Pintura Pintura Le podríamos poner el color secundario Cambiado Y le podríamos poner A ver Un mate Pues No sé Qué color ponerle el verde También molaría Un rosa Más Rosa A ver Y los puntitos Pues se vería muchísimo mejor A ver Rosa Fuerte A ver Tenemos rosa fuerte Por aquí Y ya quedaría Pues de lujo el coche En el interior Creo que ya pues Quedaría de lujo Vamos a ver Creo que Vale Se le queda así Perfecto Y la transmisión al tope El maletero Extremos Por supuesto Y el turbo al tope Creo que no queda nada más Las ruedas por supuesto Que se le voy a poner Iluminatis De dólares Rosas Si De dólares rosas Tal cual Así que le vamos a poner Lowrider De serie Vamos a ver Dónde está el dólar Aquí está Dólar Y cromadas Y cromadas no Por favor Cromadas no Vamos a ver Colores de llantas Verde 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 O rosa También podría quedar Bien rosa O sea Amarillo Pero rosa Es el color Que se va a quedar Creo que es el que Necesita este Rosa fuerte Aquí lo tenemos Y neumáticos De diseño neumático Por supuesto Personalizados Y antibalas Ahí está Creo que no necesita Nada más Más que el humo Azul O rosa No sé si Rosa Rosa Se le voy a poner rosa Tal cual Y creo que por aquí Ya está Las ventanillas Pues se le podría poner así Pero no sé Es que Estos tipos de coches Creo que no me gustan Ponerle Los tintes de lumisina Porque me gusta Lo que viene siendo El interior Que se vea bien Así que bueno Si veo que Necesito hacerle algún cambio Pues ya se lo haría Más adelante Pero en teoría Así es como quedaría El coche Rosa y azul La verdad es que Se me pone así Al ver el coche Toma 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 Madre mía La verdad es que sí Me ha encantado Como ha quedado Así que Bueno Esto ha sido todo chicos Este es el coche Ahora vamos a hacerle Un pedazo de testeo Vamos a ver Como va de rápido Así que vamos a ponerle El coche hacia adelante Así para coger Más aerodinámica Ojo que me como el palo Vale La verdad es que No va muy rápido Obviamente porque es un coche De clase De clase clásico Así que Y no va bien Me gusta el color Como ha quedado Como ha acabado Así que Me gusta Me mola Así que bueno Nada más que deciros chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado De Karisma Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!